Arriba, Señor, amos cantando al Señor, Arriba, Señor, amos cantando al Señor, Los hijos que vienen, en la noche del Señor, Jesús es esperanza, Jesús es esperanza. Arriba, Señor, amos cantando al Señor, Arriba, Señor, amos cantando al Señor, Los hijos que vienen, en la noche del Señor, Jesús es esperanza, Jesús es esperanza. Jesús es esperanza, Jesús es esperanza.